Gracias por ver el video. 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Rikki! 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 ¡Gracias! 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 Regres el Atrescendido, atrescendido, puño cerrado, puño cerrado, ¡se los arriba! ¡Atención! ¡Sí, señor! Un, dos, tres, march, 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 un, dos, tres. Compañía, compañía, brazo extendido, puño cerrado, puño cerrado, ¡denos arriba! ¡Hombro frucido! Y chichuá, 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 guá, guá, chichuá, guá, guá, guá Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombre fugido, hombre fugido, cabeza hacia atrás Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba Hombre fugido, cabeza hacia atrás Y chichuá, 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 guá, guá, guá Y chichuá, chichuá, guá, guá, guá Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba Hombre fugido, cabeza hacia atrás Cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Colas hacia atrás, piano pingüino Y chichuá, 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 guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá Y chichuá, 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 guá, guá, guá Brasas extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro flucido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua fuera Gracias por ver el video 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 Hola Hola So we start a new video Because Facebook Close our live Was too much minutes For the songs And we don't have copyright So I'm gonna say hello To all the kids Hola Todos los niños Mickey Mouse Mickey Mouse está también aquí Daisy también Hey Danny From the rainy UK I just remind you The challenge for Sunday Is the game Yes With the taps Os recordamos Os recordamos el juego Para que tienes que hacer Hasta domingo Con las tapas Vale Para cada jugador Necesitas once tapas Si no tienes tapas Puedes reemplazar Con otra cosita Hace circulito Con el cartón O lo que sea Hasta que tienes Todas las tapas Que necesitas Vale Que no pasa nada Si no tienes todo So I just remind you That you need 11 caps For each player If you don't have The caps Don't worry guys You just make some circles With the carton Whatever you have In the house Until you have All the caps That you need For the game So don't worry about this This is until Sunday Ok? So you have a lot Of time to do it Hola Lacey From England Let's see if I have More people Hugs and kisses From Julia From England Hugs and kisses For Juliet Happy Friday For Eve, Grace And Florence as well Lots of love for you So everybody loves Our new songs Hola Luis From England Hola Jack From England Annabelle Is happy about the song You like the song? Hey James And Annabelle A big It all come I'm not sure if it's the same Like you know The superhero I saw a lot of Version on YouTube So I just took one Hey Mayla and Leah Hola Hola Lise Unax Tres anitos Y ocho anitos Os mandanos Tambien Nosotros besos Abrazos Y corazones Y flores Que simpaticos Hola Evie and George From West Happy Friday for you Hugs and kisses From Annabelle From Deutschland Let's see if we have some on it Hey Calvin And mommy from UK You love the workout It's mommy tired now after the songs Aina Kari Gracias Besitos para ti Hola Sophie Deutschland Sophie like the new songs Cool Maybe we're gonna make new songs Not soon okay Give us time We're gonna do it Pues nada Muchísimas gracias a todos Thank you so much for everybody Lots of kisses And hugs Un montón de besitos Un montón de abrazos Para todos Os queremos We love you Hasta mañana See you tomorrow Bis morgen See you tomorrow